Música Amigos de CienciaPeru.tv estamos en el laboratorio de la Nación en la Facultad de Ciencias de la Uni con la doctora Susana Petrick heredera del doctor Ernesto López Carranza cuyo nombre pues ha sido prestado para este laboratorio queremos enterarnos que cosas se realizan desde esas épocas tan lejanas desde hace más de 30 años bueno acá en el laboratorio trabajamos materiales arqueológicos y recientemente también hemos comenzado a trabajar materiales relacionados a otro tipo de patrimonio que no sea arqueológico patrimonio histórico, artístico o sea, por ejemplo, digamos lo que se llama el proyecto emblemático que han hecho acá bueno, el laboratorio comenzó trabajando este, datación de cerámica utilizando dosimetría por termoluminiscencia de allí también se implementaron métodos de datación con trazos de fisión el doctor Montoya hizo un trabajo con el profesor y luego entonces se incrementaron las cosas que se pueden hacer utilizando estos métodos y se han hecho dataciones geológicas de arenas eólicas utilizando el mismo método también en la actualidad lo que estamos haciendo es caracterizar materiales de construcción hemos caracterizado materiales de construcción de caral por ejemplo o sea, los morteros de asiento porque la mayoría de construcción no son de piedra y estamos trabajando también con material de construcción de Pachacamacca pero el Perú es un país arqueológico se está entonces aprovechando ese claro, o sea, en realidad hay muchas cosas que hacer en arqueología o sea, no solamente nosotros comenzamos a trabajar con cerámicas hace 30 años de cerámica después, aparte del tema geológico también hemos trabajado con pigmentos con obsidianas con metales ¿no es cierto? se hace metalografía de piezas de plata o otro tipo de metales en piezas de arqueología yo en alguna oportunidad me encontré con una investigadora francesa que trabajaba en la huaca de la luna tratando de investigar cuáles eran las componentes de las pinturas que se usaban allí los análisis los hacían en el laboratorio del Museo del Hombre de París ¿ustedes tienen colaboración con esa gente? bueno, justo recientemente ella se ha puesto en contacto con nosotros ¿así? ¿veronique Wright? puede ser entonces ella, en estos días vamos a conversar con ella ¿usted no la conoce? solamente nos hemos escrito ah, qué bien, entonces, bueno, eso es una buena entonces porque hace ya varios años que vi este tema ya, ella ¿y cuál es el interés? ¿siguen las pinturas? bueno, aparentemente ella continúa con el tema de pigmentos actualmente, por ejemplo, el trabajo que nosotros estamos haciendo en Pachacamac más que dirigido a caracterizar los pigmentos está en estudiar, por ejemplo, los adobes o sea, de las diferentes construcciones estamos trabajando con el templo pintado y con el templo del sol y lo que estamos analizando actualmente es, este, qué tipo de consolidante se puede poner para evitar el desgaste que se produce en las ruinas por la erosión o sea, porque la ruina, digamos, o el edificio está más o menos en equilibrio mientras que se encuentra cubierto pero una vez que se descubre para poder hacer los estudios entonces el sol, el viento, la humedad todo eso comienza a erosionarlo entonces, tradicionalmente se aplicaban ciertos polímeros plásticos pero, evidentemente, pues eso daña el valor artístico y el valor arqueológico del edificio entonces, nosotros estamos haciendo pruebas por ejemplo, con musílago de tuna vamos a hacer pruebas con gelatina también y con otro tipo de consolidantes bueno, resumiendo qué técnicas dominan acá bueno, acá en el laboratorio para datación siempre se ha utilizado termolumidicencia desde López Carranza desde López Carranza, claro antes de López Carranza o sea, en la época del profesor López Carranza utilizábamos un equipo manual después, en el proyecto que se presentó con el IPEN al organismo de energía atómica conseguimos un equipo automático que es igual al que tienen en Europa en los laboratorios y entonces, ese es el equipo con el que nosotros trabajamos con el que tenemos datación actualmente aparte de eso, nosotros hacemos mucha microscopía tanto para el tema de los pigmentos de tipo arqueológico y la metalografía como para materiales de cuadros o sea, nosotros analizamos cuadros pintura, pintura de caballete más cerca cuando apuntes para otro lado tienen que para escuchar su voz entonces, este, trabajamos con pintura de caballete con restauradores o sea, pintura colonial principalmente porque la pintura moderna tiene pues otro tipo de materiales que no son los que nosotros solemos trabajar y actualmente ya le digo estamos también trabajando con consolidantes para estructuras precisamente estamos midiendo la resistencia a la compresión de los adobes Usted es doctora en física física ¿Su tesis en qué fue? ¿En qué universidad? Yo hice mi tesis de doctorado en Brasil en el Centro Brasileiro de Pesquisa Física y el tema fue determinación de proveniencia de obsidianas utilizando los parámetros hiperfinos que se pueden medir por Mosbauer para átomos de hierro ¿Aquí había antes Mosbauer? ¿Ya no hay? No, ya no hay en San Marcos hay ¿Y trabajan todavía ustedes? Con San Marcos bueno, los de San Marcos siguen trabajando en eso nosotros ya no trabajamos en eso porque en realidad tenemos mucho trabajo con lo que tenemos entonces ahora más hacemos microscopía y caracterizaciones físicas de otro tipo ¿Tiene usted tesistas? Sí ¿Quiénes son para Adobes? Bueno una de ellas es Sheila que precisamente está haciendo su tesis en consolidantes para Adobes Sheila ella es magíster en arqueometría estudió en Francia en la Universidad de Bordeaux número 3 ¿no? Sí Se vio con la Virgen y entonces ahora está haciendo su tesis de licenciatura en este tema Daniel es practicante él todavía está a la mitad de la carrera Ah, ya bueno él está a la mitad de la carrera y ¿podríamos entrevistar entonces a...? Claro para que le explique mejor el trabajo Muchas gracias doctora De nada profesor Sí Amigos de Ciencia Perú estamos con la ¿arqueóloga? No, física yo soy física de formación con la física Sheila malpartida de Huancayo que está haciendo una tesis en el laboratorio de datación de Ernesto López Carranza de la Facultad de Ciencias de la ¿en qué consiste su tesis Sheila? Ah, bueno esta tesis de licenciatura es sobre el estudio de consolidantes en los adobes del templo pintado de Pachacamac o sea básicamente la problemática ahí es tratar de consolidarlas ¿no? por el desgaste del medio ambiente y todo empieza la pintura caerse los enlucidos de los adobes empiezan a desgastarse entonces es una manera de hay mucha ¿cómo se dice? a ver la problemática y la es estudiar los materiales que se pueden utilizar que no sean agresivos para la para el contexto mismo para consolidarlos ¿no? que perduren por parte del patrimonio o sea esas en esas épocas los adobes no eran así nada más tierritas se echaba cosas claro es como ahora ¿no? cuando hacen las casas ponen los ladrillos ponen este el cemento dentro de los ladrillos y le ponen una capa enlucido lo mismo que se hacía en esa época ¿no? solo que el enlucido acá le ponemos la pintura para las casas allá era la pintura policromática con decoración y iconografía y todo entonces eso eso este hubo en el templo pintado eso se ha devastado a través del tiempo y lo que se quiere es preservar entonces para preservar hay que estudiar las técnicas sobre todo los materiales que se pueden aplicar sin que sea agresivo sin que haya un contraste de color se cambie el color o sea no sé pero ustedes lo ideal sería hacer como en la época lo ideal este sí yo creo que sí esta es otra parte de la conservación ¿no? pero ustedes tratan de identificar con qué materiales hicieron esos consolidantes eso es una parte del trabajo otra parte es con los materiales que ahora modernos que ahora se tienen buscar la forma de consolidarlos de evitar que se desgasten entonces para este caso estamos estudiando materiales naturales como sea en otros sitios sobre todo en Estados Unidos hemos visto tesis donde la gelatina ha sido un buen producto para consolidar estos estos han lucido en sus sitios arqueológicos entonces estamos aplicando esa esa solución estudiando qué tanto puede resultar la gelatina aplicada al sitio del templo pintado ¿y qué instrumentos utilizan para este trabajo? los adobes o sea por ejemplo ahí tenemos unas pequeñas muestras réplicas en chiquito ¿se puede tocar o no? sí pero despacito estos son le llamamos facsimiles hechos con la misma tierra de los adobes que hemos traído del sitio entonces esto simula la base el adobe mismo y esto el enlucido entonces en este caso no tenemos ninguna pintura y es aquí sobre la superficie que vamos a aplicar los consolidantes y ver cómo cambian las propiedades si cambia el color la dureza si mejora y otras propiedades la permeabilidad y todo eso me he enterado que usted ha estado en Francia sí hice la maestría allá en la universidad de Michel de Bordeaux eso queda cerca de la playa ¿no? casi cerca de Arcachón la bahía bien famosa de Arcachón ¿y allí en qué facultad en qué departamento? yo hice la maestría es en la escuela de Historia la escuela es Arqueología e Historia entonces la maestría la hice en Arqueomateriales ¿Arqueometría? sí, Arqueometría aparentemente el Perú cada año cada día prácticamente se está descubriendo nuevas cosas ¿usted es consciente que va a haber mucho trabajo que hacer? hay mucho trabajo yo creo que desde hace muchísimo tiempo el trabajo siempre está acumulándose faltan manos manos inversión y sobre todo especializarnos ¿no? ¿y los países desarrollados tienen cierto interés por conocer estas cosas ¿no? Estados Unidos Francia sí, eso es lo por la experiencia que yo tuve en Francia por ejemplo en el laboratorio de el instituto que trabaja en el que dice una estadía es el centro de investigación física aplicado a la arqueología y tenían dos tesistas de doctorado trabajando en lugares en sitios del norte me parece que en Moche con el templo del sol que era básicamente hacer este estudio sobre la pintura la tierra qué tipo de materiales usaban entonces eso es parte de un interés o sea ellos como que no se ocupa por lo que la experiencia que tuve no es un lugar especial sino es la investigación en general ya dependiendo de la motivación de cada alumno es donde van pues a un sitio o al África donde siempre tiene muchos centros de investigación o a Perú a veces y nosotros somos los más interesados en conocer nuestro país por lo tanto deberíamos fortalecer la arqueometría sí sobre todo un laboratorio nacional de arqueometría me parece que sería con la directora Susana Petrich claro mucha gente tiene bastantes años trabajando en arqueometría nuestra doctora Petrich está Pablo Oliveira está Luchi Fetter que trabaja en el museo un montón de gente que trabaja hace tiempo en San Marcos también tiene un laboratorio el profesor Bravo que trabaja ahí en Mosbauer y en otras universidades que también impulsan eso bueno muchas gracias amigo vemos entonces que la arqueología peruana está siendo ahora tomada por científicos máster doctores para conocer los materiales usados y también los materiales para restaurar algunas construcciones pinturas etcétera y todo ello nos hace pensar que efectivamente es necesario un gran laboratorio de arqueometría para poner en valor todo lo que nos dejaron nuestros ancestros hasta un próximo encuentro con la ciencia suscríbete no 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 CC por Antarctica Films Argentina